Muy buenas amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os quiero hacer un rápido unboxing de mi pedido mensual en Procis porque así siempre os puedo dar ideas de suplementos o productos que os pueden interesar, que pueden ser buenos en vuestro día a día para cumplir con la alimentación y con vuestra dieta, para conseguir vuestros objetivos. Así que, ¡vamos allá! Vale chicos, pues esto es mi pedido mensual en Procis, os hago un rápido unboxing. Me he pedido proteína, 100% Real Whey Protein, ¿vale? El sabor chocolate, este es de las mejores. Entonces, luego también me he pedido esta que es vegetal, que es sabor crema de cacahuete. La verdad que nunca la he probado, así que tengo muchísimas ganas porque soy muy fan de la crema de cacahuete y quería ver, pues bueno, si esta proteína pues tiene un sabor 100% como la crema de cacahuete. Veremos por ahora, la verdad que está muy bien en cuanto a macronutrientes. Vale, luego me he pillado tanto arroz con hack como fideos con hack, ¿vale? Para quien no lo conozca, aquí os lo ponen, tienen pues solo 8 calorías por cada 100%, o sea, prácticamente digamos se puede decir 0, como veis ahí, 0 de carbohidratos, 0 de grasas, 0 de proteínas, 0 de azúcar, 0 de sal, ¿vale? No tiene sabor, lógicamente, ¿vale? Pero la idea no es esa, la idea es que os sacie más vuestras comidas sin aportaros nada de calorías, ¿vale? Tenéis ya digo la opción de fideos y la opción de arroz, a mí quizás me convence más la de arroz, ¿vale? Pero si nunca la habéis probado y queréis probarla, pues bueno, os recomiendo probar de ambas y ya vosotros decidís cuál os gusta más. Luego, glutamina, ¿vale? Un suplemento muy interesante, tanto para el intraentreno como el postentreno. Luego, aminoácidos esenciales, os recomiendo siempre sabor mango, que es mi preferido, está buenísimo. Es quizás el mejor intraentreno que podéis consumir. Luego, ácido aspártico, ¿vale? Que es un suplemento para aumentar la testosterona de forma natural. Va muy bien para, pues bueno, ayudaros a tener más energía y mejor recuperación durante el día. Luego también, crema de cacahuete. He pillado la clásica y crujiente, que está buenísima. Y bueno, es una grandísima fuente de grasas saludables, además de también una buena cantidad de proteínas, ¿vale? Seguro que os gusta también a muchísimos de vosotros, pero siempre hay que tener mucho cuidado con las cantidades que se consume porque no deja de ser un alimento también muy calórico, lógicamente. Luego, aquí los graps, estos que son de banana, que quiero saber a ver qué sabor tienen, para hacerme, pues bueno, fajitas de todo tipo, que están buenísimas. Luego este pan, que me encanta, soy muy fan de él porque es mucho más alto en proteínas que el normal y mucho más bajo en carbohidratos que el pan normal, ¿vale? Entonces, por eso lo hace súper interesante. Y por ejemplo, tenéis como este, que es de chips de chocolate, que están increíbles. Así que ya digo, 100% recomendable. Fijaos aquí las cantidades. Un 64% más bajo de carbohidratos que el pan normal y un 39% más de proteínas que el pan normal. Así que están genial para haceros vuestros sándwiches o tostadas y que os afecte lo menos posible en la dieta. Y luego, por último, chicos, esta, que es una masa para hacer tortitas. Aún no la he probado, vale, es la primera vez que lo pido, pero por lo que he visto, os lo muestro por aquí, ahí lo tenéis. Simplemente tenemos que echar dos scoops más 75 mililitros de agua o leche, llevarlo a la sartén y listo. Y fijaos qué sabores tenéis. Sabor bonbon, brownie de chocolate, chips de chocolate, crema de cacahuete y tarta de fresa, además de la que yo he pedido, que es Nud Choc. Que para quien no lo sepa, pues es la, digamos, imitación del sabor de Nutella o Nocilla, ¿vale? Así que, bueno chicos, este es mi rápido unboxing, mi pedido mensual de Procis. Recordad que siempre que hacéis un pedido en Procis, si utilizáis el código FINES10, vais a tener un 10% de descuento. Envío gratis y regalos de suplementos. ¡Un abrazo, cracks!